He tenido mil mujeres, he vivido mis placeres, he viajado en muchas partes, he usado mil hoteles, he estado con la buena, he estado con la mala, a veces en mi cuarto y a veces en la sala, cuando solo me encontraba, todo resolvía, con una llamada, a la gata de la esquina, otra vez a su hermana, dame un poco de marihuana, así llamo el maldario, dala sin cuelano, nadie como tú, que me haga lo que haces, nadie como tú, que me haga lo que haces, nadie como tú, que me haga lo que haces, nadie como tú, que me haga lo que haces, eres la única que me vuelve loco, con ese sexy baré, como tú desnobaré, y cuando estamos juntos y yo te toco, siento que estamos en el aire, donde nadie nos separe, nadie como tú, que me haga lo que haces, nadie como tú, que me abraza y 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 que Y yo siempre con ella ando Abrázame fuerte Y no me sueltes Que yo quiero acariciarte Toda la noche Nadie como tú Que me haga lo que haces Nadie como tú Que me pase y que me ofrece Nadie como tú Que me haga lo que haces Nadie como tú Que me pase y que me ofrece Nadie como tú Que me haga lo que haces Nadie como tú Que me pase y que me ofrece Nadie como tú Que me haga lo que haces Es nadie como tú Que me abrace y que me abrace Ey, I'm J.U.S. Electro Adicto a la música Hey mami, gracias por todo Buenas noches J.U.S. Electro Electro H.U.S.